¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema Xochitl Galvez, sus empresas, los contratos, vaya papa caliente que comienza a generarse alrededor de un personaje que irrumpió en la contienda presidencial, dicen muchas voces de la mano del propio presidente de la república. Mi querido Julio Roa, te saludo con mucho gusto, ¿Cómo estás? Hola Jesús, gracias por la invitación, un gustazo estar contigo. Oye, pues tú has estado ya escarbando, rascándole precisamente a todo lo que sucede alrededor de un personaje que algunos dicen están inflando como globo, otros más que es el candidato que Morena quisiera, ¿Qué has estado encontrando alrededor de todo ello? Pues el lo que yo le llamo el Xochitl Gate. El Xochitl Gate, excelente. Porque me voy a enfocar al sexenio donde ella fue funcionaria pública, no a los contratos que obtuvo con el gobierno de Felipe Calderón o Peña Nieto o el actual gobierno. Porque de acuerdo a los propios estándares de Xochitl Galvez, conflicto de interés o de intereses es corrupción. Y hay claro conflicto de interés en estos contratos que sus empresas de Xochitl Galvez obtuvieron cuando era ella funcionaria pública del gobierno de Vicente Fox. Al menos dieciséis contratos que fueron otorgados en el dos mil cinco y en el dos mil seis. Y lo importante, lo más importante es que de inicio, esto yo lo publiqué, imagínate, fue cuando ella era aspirante a la jefatura de la Miguel Hidalgo. Y tras que lo di a conocer en ese momento, no pasó mucho. Algunos candidatos la cuestionaron en debates y en esos debates, primero Xochitl Galvez dijo, mi empresa no tuvo ni un solo contrato cuando yo era funcionario. Luego, en otro debate dice, sí, sí obtuvo mi empresa el primer contrato, pero fue a partir del dos mil siete y como ya no era funcionaria, no era ilegal. Esas palabras para mí son las más importantes, donde dice, sí obtuve un contrato a partir del dos mil siete, pero como yo ya no era funcionaria, no era ilegal. Que es lo que da a entender que si hubiese sido funcionaria, funcionaria pública y hubiese obtenido los contratos, sería ilegal. Luego, en otro tercer debate, dice, mi empresa obtuvo solo tres contratos y luego en una entrevista en el Universal TV, dice, fueron catorce pequeños contratos. Como fue pasando la campaña de esa del dos mil quince, fue cambiando su discurso y creo yo, se hizo bolas, pero la realidad es que al menos dieciséis contratos mientras ella era funcionaria pública en el gobierno de Vicente Fox, Jesús. Oye, este punto, estos contratos, en dónde están vinculados, hacia dónde están vinculados, cómo juega esta empresa de Xochitl Galvez, que entiendo, tú corrígeme, por favor, se dedica a una especie como de administración, estoy bien, o por dónde van los contratos de Xochitl Galvez. Tiene dos empresas, una que se llama High Tech Services y la otra que se llama Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes. Los contratos son por mantenimiento de edificios inteligentes, mantenimiento de aire acondicionados, contratos en época de ella como funcionaria en la Conagua y también en la Lotería Nacional, es de mantenimiento, de servicio a, en este caso fue la Conagua y Lotenal. También por lo que entendí, hace un ratito estaba viendo una entrevista que le hicieron a Xochitl Galvez, proveedora de cable. También en su portal dice que da asesoramiento para que creas, construyas un edificio inteligente, por ahí va su, los servicios de la empresa, dos empresas de ella. ¿Cómo se vinculó cuando me mencionas en ese tiempo de Vicente Fox Quesada? ¿Cómo operaron ahí? Los contratos, yo busqué contratos previos a el 2000, en época de Zedillo, las empresas, y no encontré ni uno solo. Las empresas de Xochitl Galvez empiezan a florecer en la época en que ella es funcionaria pública, en especial en el año 2005, en el 2006, y le va mucho mejor con Calderón, porque los contratos aumentan en los montos. O sea, Felipe Calderón podríamos decir que fue el momento clave, que es con quien supuestamente ella sale peleada o distanciada por el tema del presupuesto a la comisión que encabezaba, ¿no? Así es. Es importante la época de Calderón, pero para mí lo importante es el sexenio donde ella fue funcionaria pública. Vamos a ser ingenuos y creer que la relación entre Xochitl Galvez y Felipe Calderón no era bueno. Vamos a creer eso. Pero como funcionaria, sus empresas sí obtuvieron contratos, algunos fueron otorgados de manera directa, ella justifica porque eran contratos de montos no muy abultados, pero yo he escuchado mucho a Xochitl Galvez hablar de conflicto de intereses del actual gobierno, del hijo de Bartle, del hijo del presidente, pues yo solamente aplicaría ese mismo rigor de Xochitl Galvez, pero ahora a sus empresas y mínimo conflicto de interés y pues creo que no es exagerar que es corrupción y lo preocupante es que ella primero dice nada, luego un contrato, luego cambia a tres, luego a catorce y ayer en la mañanera el presidente de manera muy inteligente dice voy a pedirle a Claudio X González sabiendo el presidente que esta información ya estaba circulando y responde Xochitl Galvez diciendo pues es que en este gobierno también me otorgaron contratos, pero viendo una entrevista que le hicieron hace unas horas a Xochitl Galvez no dice cuántos contratos obtuvo en el gobierno de Fox y en una conferencia de prensa ayer en Saltillo dice les voy a dejar a ustedes los reporteros los contratos que obtuve en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, pero esa información yo no la he encontrado por ningún lado revisé antes de entrar contigo su cuenta de Twitter para ver si ya había subido esos contratos, nada, nada, nadita. ¿Con qué dependencias hizo esos contratos Julio? mayoritariamente con con agua, alguno con la lotería nacional, luego ya en otras épocas, por ejemplo, la época de Felipe de Peña Nieto con el Instituto de la Transparencia, déjame ver aquí en época de Calderón, los tengo aquí enfrente de mí, con agua, principalmente comisión, la Comisión Federal de Electricidad, Hacienda y Crédito Público, déjame ver, gerencia, sí, con agua, con agua, mayoritariamente. Me llama la atención ahorita que mencionabas el tema de Enrique, de Enrique Peña Nieto, y en el caso de la Lotería Nacional entiendo que fue en la época de Fox y la Lotería Nacional que estaba relacionada con Marta Sagún, con el famoso Vamos México, en donde se supo perfectamente el desvío de recursos que llevan a cabo de la Lotenal, precisamente a esta a esta organización, sin olvidar, si le damos el contexto político, Julio, la buena relación que tenía Xochitl Galvez con Marta Sagún y con su grupo cercano. Es importante esto que mencionas, y quiero hacer énfasis, que yo no encontré contratos previo al gobierno de Vicente Fox. Xochitl Galvez siempre ha dicho en entrevistas que era una empresaria muy exitosa, pero el despegue de sus empresas es cuando ella es funcionaria pública y cuando está Felipe Calderón le van mucho mejor. Esta idea que ella ha puesto sobre la mesa de que como empresaria ella ganaría mucho mayor no es una realidad, porque yo revisé la la declaración patrimonial de Xochitl Galvez cuando ella buscó ser jefa y jefa de la delegación Miguel y ganó. En esa época ella declaró ganar novecientos cuarenta mil o nuevecientos sesenta mil pesos al año. Es una cantidad importante, pero como senadora gana un millón doscientos mil pesos más menos, pero además prestaciones de aguinaldo, vacaciones, prima de esto, es decir, es también un mito el que Xochitl Galvez gana más como empresaria y que nos está haciendo un favor al dedicarse a la política y lo que es claro, esto no es no es controversia. A partir de que ella llega al gobierno de Vicente Fox, sus empresas empiezan a florecer y se puede especular que tal vez con su buena relación con la esposa de Vicente Fox es que se hizo de algunos contratos. Eso sí ya no lo puedo pensar si tuvo que ver Marta Zagún, pero sí tuvo que ver el gobierno de Vicente Fox cuando era ella funcionaria pública de ese mismo gobierno. ¿El papel del esposo lo tienes señalado al esposo de Xochitl Galvez? De inicio ella quiso desmarcarse como decir sí porque se ha contrario, se ha dicho una cosa y luego cambia y creo que se le ha olvidado y te decía que primero dijo absolutamente ni un solo contrato. Luego dijo el primer contrato a la empresa de mi esposo fue a partir del dos mil siete y luego ya aceptó que sí, que en efecto sus empresas obtuvieron catorce contratos. Es una sociedad entre su esposo y ella. De hecho tú puedes revisar su declaración patrimonial cuando ella buscó la candidatura, dice directora y fundadora de estas dos empresas, de las mismas empresas que su esposo es eh 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 accionista. ¿Qué pasa con el resto de su familia, querido Julio? Eh se ha hablado también que tienen algún vínculo, ¿hay algo por ahí? Eh que yo tenga entendido no más que sus su familia trabajan en las empresas, creo que un hermano eh trabaja en la empresa que se llama Hightech Services, ella ha dicho que su hija también trabaja en esa empresa de Hightech Services y eh quiero y quiero dejar claro para tu audiencia que lo importante es las mentiras porque tengo el adiós, las mentiras de Xochitl Gálvez a decir no, no tengo ningún solo contrato y luego cambió y lo que dijo ayer en una conferencia de prensa, les voy a dejar los contratos. ¿Cuál es la verdad? No hubo contratos, si hubo contratos, fueron chiquitos, ¿Cuál es la verdad? Es 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 lo que debería aclarar y no es que se pueda aprobar porque ya está aprobado, estoy diciendo que son dieciséis contratos al menos entre dos mil cinco y dos mil seis. Creo que lo que le quedaría a Xochitl Gálvez es pedir disculpas por haber mentido cuando señaló que su empresa no había recibido ningún solo contrato. Sí, porque efectivamente, Julio, vamos desmontando cada una. Primero dice yo soy originaria, soy indígena, aparece en grupos indígenas, gente diciendo pues no es verdad, no tuvo esa relación con nosotros, su misma familia lo señala, su familia en estas comunidades no era parte de esto. Posteriormente viene este tema tan importante como bien señalas donde ella como empresaria no aparece antes del sección de Vicente Fox Quesada y finalmente este tipo de contratos que dejan ver precisamente una narrativa totalmente mentirosa. Así es y hago mucho hincapié en esta idea que quiere proyectar de que como empresaria, si ahorita estuviera ella como empresaria dedicada al cien por ciento, estaría ganando muchísimo dinero, pero la realidad de acuerdo a los números de la propia Xochitl Gálvez, ella en un año ganó nuevecientos sesenta mil pesos, su esposo ganó cuatrocientos cincuenta mil pesos, es decir, como política le va mucho mejor a Xochitl Gálvez que como empresaria, o mintió en esa declaración y no puso sus ingresos reales, o realmente no es la empresaria exitosa que gana muchísimo dinero, y por eso es que regresó a la política para obtener mayores ingresos. Mi querido y gran periodista Julio Roa, yo de verdad como siempre te agradezco que compartas tus investigaciones con nuestra comunidad. No, gracias a ti Jesús, y como siempre a tus órdenes. Gracias. Gracias.